Hola Youtubers, muy buenas, espero que estéis todos bien Y hoy vengo a hacer un vídeo vlog Informativo, orientativo, sin ánimo de lucro Y simplemente quiero que opinéis Y vengo a traer una Pequeña polémica, quiero que vosotros comentéis Y bueno, vamos a ello, a ver Lo que venía a comentar, como dije en el vídeo anterior Pero lo quiero extender un poquito más Quiero que sea un vídeo breve, porque ya he hecho varios más Y no creo que sea el canal todo el rato de lo mismo, a ver Última cosa Como comenté A aquellos que son gamers En las bioconsolas, o plataformas de biojuego ¿No? Como comenté Yo creo, mi opinión desde mi punto de vista Es que te deberían de hacer, por ejemplo, una Playstation Que sea de uso frecuente, por ejemplo Para aquellas personas que la usen una hora O dos, tres, cuatro, máximo Entonces, esas Playstation O esas Xbox, etc. Cualquier tipo de bioconsola de plataforma, ¿no? De plataforma de bioconsola Deberían de estar preparadas con los materiales que están hechos ahora Porque son un poco caca, son un poco Bastante materiales malos realmente Y esas que aguantaron un poco Entonces, que la caja o cuando fueras a comprarla Que te avisaran de que esta es para cierto uso, ¿no? Entonces, para aquellos que son hardcore gamers O para aquellos que son jugadores muy frecuentes O compulsivos Porque hay gente ya compulsiva con mucha adicción, ¿no? O con ganas de jugar Que pusiera, por ejemplo, Super Playstation Y con la que es de uso frecuente Playstation normal Playstation 3 normal Y la otra, Playstation 3 Pro Por ejemplo, con materiales más pros, ¿no? Por ejemplo, el soldado de estaño que tenía antiguamente Anteriormente, cuando ilegalizaron eso, por ejemplo Pues que pusieran en las normales Playstation de uso frecuente Que pusieran un soldado normal Del que está ahora legalizado Y entonces, en las Pro, por ejemplo Que estuvieran, por ejemplo, con soldadura de plata Un ejemplo Más Pro Entonces, aguantarían mucho más El lector un poco más de alta calidad Y el procesador Con la pasta térmica Un poco Con más calidad Entonces, aguantarían un poco más Y entonces, Playstation 3 Pro Que, por ejemplo Que la otra valía 250 La Lean La normal Pues que la Pro valía 300, por ejemplo Entonces Que te saliera más rentable No queriendo comprarte una Playstation Después, cambiarla Llamar al servicio oficial Cambiarla otra vez Y así, etcétera Desde el 2008 Hasta el 2012 Como llevo yo Llevo ya, al menos Llevo 5 Playstation ya Llevo 4 FAT Como dije en un vídeo mucho anterior Y una Lean Y, bueno Yo siempre soy un mate FAT Pero bueno Me decanté por una Lean Y también me ha fallado O sea que Da igual lo que te compres Si la usas muy frecuentemente Al final se te achicharrará Da igual Es que a mí me dura dos años Da igual Al final se te va a achicharrar Si la usas muy, muy, muy compulsivo Al final se va a freír párragos Y nada, chicos Era eso Porque lo que os comento Que a las compañeras les interesa Que se hagan polvo Para que os compréis otra nueva O para que llaméis al servidor Y os cambien la eso Por eso Hacen esto Es un negocio, ¿no? Pero deberían de pensar Algo más en nosotros En los compradores, ¿no? Puesto que somos fieles compradores Y así lo que pasa Al menos lo que me pasa a mí Y a algunos compañeros más Es que se nos van las ganas De comprar Playstation O la plataforma que tú seas Y te den ganas De cambiar a otra Pero vas a estar pegando bandazos Porque te vas a ir a una Va a ser una época mejor una Y después cuando te vayas a la otra La otra va a salir peor Así que Somos esclavos de las compañías No podemos hacer otra cosa Es la pura realidad No estoy defendiendo a nadie Ni nada Estoy compartiendo mi opinión Con vosotros Y nada, chicos Espero que os haya gustado Quiero Si podéis, por favor Comentar este vídeo Es compartir con vosotros Y nada Espero que os haya gustado Ha sido simplemente Un breve comentario Para aquellos que les gusten Las videoconsolas y demás Y nada Si está alguien conmigo Que me comente Y el que no también Opiniones para bien y para mal Chicos Un fuerte saludo Si os ha gustado Como os he dicho Lo vuelvo a repetir Comentar Y nada chicos Hasta la próxima Y un fuerte saludo chicos